Sí, acaba de llegar el mexicano y ahora nos va a atender. Bueno, Andrés, ¿victoria importantísima? Importantísima, ¿no? La verdad que se nos había puesto un poco complicado con el ser uno en contra y que bueno, la verdad que afortunadamente en el segundo tiempo entramos muy enchufados. También hay que reconocer que cuando está el Valerón en el campo somos otros y que bueno, nada que disfrutamos a pesar de, o sea, fuera de la victoria disfrutamos jugar al fútbol. Creo que fue una de las segundas partes mejores que hemos hecho en todo el año y después bueno, evidentemente los tres puntos que son importantísimos, que no nos da la salvación todavía, pero que sí damos un paso importante para por lo menos estar más tranquilos esta semana. ¿Sirve también un poco de refuerzo moral ver que con Valerón el equipo puede jugar bien? Sí, sí, yo creo que nosotros somos conscientes, ¿no? De que podemos jugar bien, de que podemos jugar mejor de lo que hemos hecho en lo que va de temporada. Y yo creo que todos nos damos cuenta que el Valerón es parte importante para jugar mejor. Entonces, si bien no está para 90 minutos o lo que sea, pero el tiempo que está adentro siempre se ve el cambio porque es un tipo que ve diferente el fútbol, que nos hace jugar a todos y que bueno, se disfruta con el campo. Desde la grada vimos penalti en esa acción que te hacen dentro del área. ¿Tú cómo la viste? Desde la grada, desde dentro y desde México también vieron que era penal. Yo creo que era clarísimo y... Pero bueno, son situaciones del fútbol. Afortunadamente no repercutió al final en el marcador, que salimos con el 2-1, pero sí que nos hubiera dado mejor un poco más de tranquilidad en los últimos minutos. Pero bueno, ya está, el árbitro va a hacer lo suyo y se puede equivocar. ¿Qué tal te encuentras en lo físico después del esfuerzo de hoy? Bien, bien, afortunadamente ya una vez más 90 minutos, pero ahora 90 minutos porque me sentía bien, porque si bien hay un bajón físico normal de ocupar 90 minutos, pero bueno, me voy contento porque en ese aspecto también salimos bastante bien. ¿El partido del fin de semana con el Málaga, la vida o muerte? Sí, sí, ahora de ahora en adelante todos los partidos son así, ¿no? Nosotros mismos provocamos esta situación. Ahora, como escuché que dijo Lutina, que era la primera final, pues ya la ganamos y ahora vamos por la segunda, que es importante ahora enfrentar a Málaga, que está abajo de nosotros. Y bueno, ganar allí puede darnos la pauta para nosotros de pensar que estamos prácticamente salvados. ¿Se puede creer en el equipo fuera de casa también? Sí, sí, yo creo que podemos creer que esta victoria nos da mucho en el aspecto mental para ir reforzados a Málaga y ojalá que podamos mostrar un poco la cara del segundo tiempo que así tengo más posibilidades de ganar. Gracias.